Quiereme Rocío Quiereme Rocío Los hueches con el toñar Van escortando a mi madre Mi pareja se ha dormido Quiereme Rocío Quiereme Rocío En los labios de mi madre Hay de varias de cantares Mi pareja se ha dormido Quiereme Rocío Quiereme Rocío No sé qué tiene salud Cuando se acercará la señora Cuando sale la señora Viva la blanca Papaloa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!